pavor de enviar ayuda y compartir el video, en el cual explico mi difícil situación. Este video es un regalo para mis seguidores y como ya dije, va a ser sin insultos ya que antes actuaba, era una forma de entretenimiento y humor, al destruir los argumentos de otro usuario. Pero que sepan que yo nunca odié a nadie, simplemente era una forma de hacer mis videos informativos, en los cuales yo gastaba muchas horas haciéndolos, me esforzaban ellos. Bien vamos a desmentir rápidamente las mentiras que andan diciendo. Y ahora traigamos al clásico rival, al cual desde el principio desmentí. Este video de Simbiote por ejemplo, como siempre infravalorando GT, dice que Super Buu le gana a Hiper Rido, esto no tiene ni pies ni cabeza, cuando vemos el simple hecho de que él dice, que Goku base es más fuerte que Kid Buu, entonces Super Buu normal es 100 veces más fuerte que Kid Buu, porque ni siquiera Goku base 2 podía ganarle a Hiper Rido, el cual dominaba a Goku Super Saiyajin y lo obligó a usar la fase 2. Aunque Goku sabía que el poder de Rido iba en aumento y no con eso sería suficiente para ganarle. Y por cierto ya desde el principio empiezas mal, Goku dice que Rido cuando está liberando el poder tiene el poder más alto. Que ha sentido, o sea es superior a Buu Han y a Super Hanemba, villanos que son canon en GT. Ya que las películas, rellenos y especiales están conectados a GT como ya demuestren tantos ejemplos. Y por cierto, no se te olvide el detalle de que Buu Han es multigaláctico y en GT desde la película de la fusión. Goku en fase 3 es Universe Booster y hizo temblar todo el infierno el cual es como un universo, esto vuelve a pasar pero, con Goku en estado base, tiene continuidad esta hazaña y de por si Hanemba gordo era más poderoso que el otro, dicho por el mismo Goku cuando sintió su poder. Es más fuerte de lo que imaginaba, ¿Quién eres? Goku ten cuidado su apariencia es engañosa. ¡Hanemba! Impresionante, es la primera vez que siento a un ki tan poderoso. Y por cierto, Freezer y Cell aumentaron su poder en el infierno, es absurdo decir que ellos juntos podían derrotar a Goku, sabiendo que solo utilizaron una técnica. Goku los humilló de hecho porque era absurdamente superior a ellos. Es como decir que Rosy le ganaba a Picoro solo porque podría haberlo encerrado con el Mafuba. Un absurdo total, pero para mentir y para infravalorar simbiote no va a cambiar ni en 8 años ni nunca al parecer. Y por cierto, este cobarde quería que literalmente yo borre mi canal solo para, supuestamente, ayudarme con mis proyectos. Él me odia porque yo lo desmentí y le di su merecido como nadie lo había hecho. Por eso trato de engañarme en 2018, pensando que yo le iba a creer y iba a empezar de cero solo porque él supuestamente me iba a ayudar en mis proyectos. Él quiso que borre todos mis vídeos, pero como sabía que era una mentira no lo hice y él me bloqueó a pesar de supuestamente estar en buenos términos. Siguiendo con la desmentida, simbiote vuelve a decir otra mentira cuando dice que Goku no aumenta su poder. Esto es mentirnos en la cara, ya que siempre luego de los times Kibla Toei aumenta el poder de los personajes. ¿O acaso simbiote va a intentar ir en contra de la palabra de los autores? Cuando todos sabemos que luego de la saga de Baby, en la de Super 17 ya supera Mahou con el Super Saiyajin. Ya que Super 17 intenta golpear a Goku con la misma fuerza que usó para vencer a los demás y es mandado al otro lado del mundo de un golpe. Goku puede obligar a Super 17 a usar más poder y Mahou ya no. Recuerden que Mahou era más fuerte que Baby Vegetta segunda forma. Y de hecho se dejó transformar en chocolate para vencerlo por dentro. Esto dicho por el mismo. Así que esto de que Goku no puede aumentar su poder es otro engaño más. Luego trata de mentirnos otra vez diciendo que el Full Power y el Ultra Full Power no se quedan en el cuerpo del usuario. Cuando todos sabemos que esta energía es utilizada para alcanzar una forma superior la cual claramente si se queda. Vegetta alcanzó un poder mayor y pudo igualar a Goku ya que las ondas de rayos Bluts le dieron un plus de poder. Ya que el propio Vegetta dijo que era inferior a Goku y el hecho de que Goku ya superara Mahou deja esto aún más en claro. Vegetta solo era similar a Goku al principio. Destruidas ya las últimas mentiras del simbiote. Pasemos al siguiente. Senkai Z, tiene un canal interesante la verdad y se nota que les pone ganas a sus vídeos. Pero, hay un error muy grande que él tiene. No sabe analizar los poderes de los personajes correctamente ya que él tiene que ver las hazañas, las guías y el power scaling. Por ejemplo, cuando dice que Goku del final de Zeta no le gana a Kid Buu cuando Goku esperaba que Buu fuese más fuerte y pudiese derrotar a Buu gordo, es imposible que si él esperaba eso Buu fuese más débil o él fuese más débil ya que él sabía que en base ya podía con eso y Senkai Zeta miente mucho con esto, le da miedo admitir esta realidad ya que le parece mucho. Pero a la hora de hablar de Super dice que el God aumenta a millones literalmente y sin dar argumento alguno. Él no puede contradecir a Toriyama el cual dice que Wu si es más fuerte que Buu al igual que lo aclaran todas estas declaraciones. Pero como Goku alcanza tanto poder, con la existencia de las películas como la de la fusión y la de Hildegarn esto queda muy claro. Ya que Goku demostró que en fase 3 era más fuerte que Gotenks y Gohan místico, de hecho, él estaba a la par con Hildegarn por eso pudo derrotarlo. Aclarado esto, sigamos. Él luego dice que Goku no aumentó nada su poder en las habitaciones especiales cosa que es mentira, por cierto. Ya que luego como se ve al principio de GT se deja en claro que Rildo ya era superior a todo esto visto antes y luego. Se dice que el propio Bebi fue resucitado para que sea el más fuerte del universo. Es por eso que querían impedir que se desarrollara por completo ya que él tenía el poder de toda la galaxia incluido. El poder que tenía Rudo. Todos estaban sorprendidos por el poder de Bebi y por eso intentaron derrotarlo cosa que no consiguieron y este pudo seguir desarrollándose. La explicación completa del desarrollo del poder de Bebi la tienen en mi blog, les dejaré un link en la descripción y en el comentario fijado. Para que no te sigan mintiendo, Senka y como te gustan los poderes de pelea. Te mostraré mis poderes de pelea los cuales están perfectamente hechos y adaptados al Twavers. Desde el principio se deja en claro que Goku y Uv están al mismo nivel en base. Goku no pierde poder en GT y eso lo aclara la misma Toy en su página oficial, además de en japonés. Solo se reduce su resistencia al no estar adaptada a un cuerpo pequeño lo mismo aplica a la teletransportación. Pan tiene un poder oculto como el de Gohan místico, es por eso que es tan fuerte en base. Trunks declaró que Vegeta, Gohan y Picoro lo superan el y agoten. Estos mismos nunca dejaron de entrenar, según los dichos del final de Z y del principio de GT. Ellos apenas últimamente o sea hacia poco, habían dejado de entrenar mucho. Gohan siguió entrenando como declara la misma guía Perfect Files. Y de Vegeta, todos sabemos que siguió entrenando. Es por eso que se lo ve en su sala de entrenamiento y luego el aclaró en la saga de los dragones que su poder era similar al de Goku. Le Sik era más fuerte que Goku en estado base. Y Muchimuchi era más fuerte que Goku en Super Saiyajin. Pasemos a Rildo, en su primera forma es bastante más débil que Goku base. Es por eso que este casi lo mata con un Kamehameha. En su forma como Metal Rildo absorbe al comando Mega Cannon Sigma el cual era más débil que Goku base. Con todo esto su poder logra aumentar decenas de veces y solo al usar el Mega Taladro logra ponerse al mismo nivel que Goku. Y en su forma como Hyper Rildo se va fusionando con el planeta M2 y su poder aumenta al punto de superar a Goku Super Saiyajin por poco. Ya en este punto podía acorralarlo y obligarlo a transformarse en Super Saiyajin 2. Otro día charlamos sobre los poderes de Super, con esto me basta por hoy. Quedando claro todo esto, otro día vamos a seguir desmintiendo esta saga de vídeos de Senka y Zeta. Las cuales están plagadas de errores por lo ya dicho, el no investiga correctamente o dice cosas que se desmintieron hace literalmente 5 años, lo cual es muy triste la verdad. 5 años y muchos no aprendieron nada, pero aquí estamos para guiar a estos youtubers y explicarles cómo se hacen las cosas, esto es para que ellos mejoren. Pero bueno, déjenme vídeos que quieran que desmientan los comentarios, dejen temas que quieran que trate y jare lo posible. Les aviso que posiblemente resuba vídeos viejos, pero con la argumentación actual. La mayoría de mis vídeos viejos, los tengo en privado. En fin, espero que tengan un buen año 2022. Buena suerte a todos, y adiós.